A octava, octavo encuentro regional de promotores hombres que tiene fechos como hombres aquí, en Cabo, un buen aplauso, sean queridos. Gracias por ver el video, voy a estar por supuesto con la presión de todas las fiestas en nuestra ciudad. Con ustedes, y para ustedes, y contigo, Alaska Media. Bueno, digo buenas noches, Camagüe, y todas las reuniones, como ustedes decían desde que se está celebrando en nuestra provincia, el evento, el cinto, ¿no? Desde ese pequeño, hace este año, como es que tiene sido vosotros también, a que querían nuestro coordinador, si mismo, un beso, gracias a tu tarea, porque yo, y a un partido, y allá lo veo. Desde aquí, vamos a hacer un saludo para nuestro director, contra la voz de Neiva. Y nada, Camagüe, es un anoto especial, como ya lo venía. Desde la semana pasada, lo compartíamos, pero ya estamos aquí de nuevo, y yo venía. Nada, en las pequeñas sillas de México, estamos acá, que me dicen que todavía no había visto. Venían un beso para hacer casi más tarde, porque yo soy consciente de que lo tienen, que ellos estarán acá con nosotros. Pues nada, vamos a empezar este show, este pequeño show, bien bonito, porque no queremos de la nada la fiesta, porque en la fiesta va a ser grande, que en el momento el mismo vamos a tener una ardua, de un botella que está viviendo. Eso sí, es verdad. Recordarles que iniciamos con el hombre esta noche, con Navi, uno de los asombrosos de la provincia, como abuelo, con aquel importe. Sí, como de esta noche, ¿qué importe? A los asombros de la gente. Nada, teníamos una persona, por realidad, que había contado que esta noche iban a trabajar simplemente personas, no de la tercera edad, sino ya hubo una baloncada en el transformismo, y eso lo dejo a la provincia, porque en estas mujeres llevan alrededor de más de seis décadas trabajando para todos nosotros, y que ya ven, no es fácil esconder lo de los asombrosos, que quieren cagar y escribir lo que no tenemos y esconder lo de los asombrosos. Pues nada, él es seguida, por la figura de él, que no va a ser necesario. A continuación, ojo, primero empezamos con Samantha. ¿Quién? Pero como todavía tenía, pero ya que sí, es lo de los asombrosos de los asombrosos de los asombrosos. O sea, es que no se sabe que hay un asombrosos de los asombrosos de los asombrosos de los asombrosos, como ven, no se puede dar un trago. Ahí vamos. La primera es la señora Samantha. A uno o uno de los tres reformistas de la comunidad étnica, dos mil grados. Sí, como de Marta Quintanao. Seguida por algo, una de las primeras también de un viejo, o de los labores calentosos de nuestra provincia. Seguido de Kimalestal, declarada ya de Biel Nacional, allá la barra de Bebé que me fue hace poco, como en el palatiz de Tordaje, aquí, en Cuba. Pues la de Kimalestal está seguida, por el concursante que ganó el premio, mi tendencia a mi ché. Y seguidamente, para concluir esta primera parte, Samantha, con algo cobrido, algo gracioso para todos ustedes. Y el buenísimo aplauso de todos ustedes para esta realidad del ser. ¡Séganlo bienvenido! ¡Gracias! ¡Gracias!